Se ha filtrado, que miedo que diga esto, se ha filtrado porque suena a noticia, se ha filtrado en Vigo lo que cobran algunos, o lo que están pidiendo los artistas para actuar. No se sabe si es real o es mentira, pero se ha filtrado en teoría. Y dicen lo siguiente, os digo algunos artistas y lo que cobran por una actuación. Luz Casal, 120.000 euros por actuación. Antonio Orozco, 157 o 163, pero vamos a los interesantes. David Guetta, casi un millón de euros. Que me cuadra por David Guetta, porque los grandes megaartistas mundiales. ¿Las tanchugueiras eran las de Eurovisión? Sí, las gallegas. Cuñú, 80.000 euros, joder, no les va mal el negocio. El que más ha movido comentarios, sin duda, es Quevedo, con 520.000 euros. Madre de Dios. Si esto es real, que no se sabe. A mí no me cuadra. A mí no me cuadra. 520.000 Quevedo tanto, tío. Me acaba de empezar mucho. A mí me han dicho cosas de este mundillo, precisamente, con... Traperos y... No, con él, con él. Y este precio podría ser... Me cuadra, me cuadra. Puede ser, puede ser. Me cuadra con lo que me han dicho. O sea, me cuadra al 250.000. A mí la voz de Quevedo me gusta, tío. No me gusta su estilo. No me gusta su estilo. Nada. Odio la música urbana actual, pero a mí su voz me parece muy chula y tiene mucho rollo. Esa voz como de volver de 12.000 horas de rey. Sí, de enemigo de Dragon Ball, ¿sabes? Pero no tengo tan claro que su voz sea tal cual se oye. Es decir, de hecho, ¿no recuerdas que salió como una especie de grabación? Habrá hecho directos. Pues precisamente por eso. Salió un... Hola. Un vídeo. Salió un vídeo. Salió un vídeo de cantando él y sí que tiene la voz grave, porque evidentemente la tiene grave, pero era una... Era muy diferente. Demencial. Era muy diferente. Me sabe mal, no sé, no tengo nada en contra de Quevedo, ¿sabes? Tranquilo, que no se va mal que con esto que cobrar. Ya, ya, sí, sí. No está preocupado. ¿Qué sabes tú que decías? Tú sé cosas. No, no, no. No puedo decir como tal por qué, pero sí que me cuadra que el tío pide mucha pasta para una actuación o cantar una canción en cosas o eventos o lo que sea. Podrías haber quedado con lo de para una actuación... Cuando has dicho lo de cantar, o sea... Ya, es verdad. Pues para... Para hacer ahí... Para hacer labiales. Si yo eso no lo niego. 590.000 pavos eso. O sea, qué trabajo, ¿eh, tío? Que lo mismo hacen cosas ahí culturales, súper guapas y tal, y nutren a los chavales de... A ver, es el caché también. Pero cantar tampoco canta, quiero decir. Cantar. Igual se la cuenta ser cantante, ¿no? Ese es lo proyecto que tienes y si en el canal ahora empezamos a cantar. Siempre veo oportunidades de... Siempre, tío. Eres un puto tío. Pero tienes... Ah, sí, sí, cierro bastante. ¿Sí? Dime la última cerrada. ¿La última cerrada de qué? De business. En 2017. ¡Míralo! ¡Mira qué hater! ¿Qué? No sé si él sabe cosas. Bueno, bueno, bueno. Aquí estoy yo rodeado de secretos. Este era mi mejor amigo de Quevedo. Vosotros casados y con negocios. Bueno, me parece... A ver, esto es oferta y demanda. Si piden esto es porque la gente se lo paga. Sí, lo habrán pagado. Me parece... Me parece bien. Pues, hombre, es que es tipo... Ya lo he dicho muchas veces. No me repetiré que es que si no, ya es cansino. Pero es que odio la música comercial de un día. ¿Qué quieres que te diga? Me parece tan baja calidad. Pero no él. En general. O sea, es que es todo tan repetitivo. Pero hay excepciones, tío. Y habrá siempre excepciones. Pero, por ejemplo, otro día que lo hablábamos... Pero bueno, para no repetir lo mismo. ¿Qué? Dilo muy rápido. The Weeknd es comercial. Sí, no, pero... Tío, pues esto es de puta madre. Está de puta madre. Y hay mucha gente. Y hay gente en España que lo hace brutal. Pero creo no. Ambiente, tío. Mira la voz que tiene y me parece muy chula. Yo creo que... O la que en teoría tiene, no sé. Que está de moda y que... Mola porque tiene una voz única. Sí, es muy curiosa. Pero sí, igual por eso funciona. Pero hoy en día los artistas, menos cuatro... Artistas, ¿eh? Bueno, hoy en día la peña esta que ponen ahí a cantar... Ahora. O cantar, ¿eh? Hoy en día la peña... Hoy en día la peña esta que aparece ahí... ¿La peña? La peña son peñas. Dura muy poco, quitando cuatro. No lo sé. Es que no lo sé, no. Hay gente que se va escuchando hace mucho tiempo. Hay de gente, el reggaetón, que tú podrías pensar... Este va a acabar en la mierda. Y sigue, dale que te pego, ¿eh? Y a la gente le gusta, tío. Es que es lo que hay. Mira, ahora va a haber lo de Ibai, la velada. Y los artistas. ¿Quién es la estrella? Ozuna, ¿no? Bueno, Quevedo. Quevedo. Quevedo, ¿va? Rosario. Rosario. Mira, pero esta es una old school que mola. Y estopa, va a ver. Yo no conozco a nadie, tío, de los que van ahí. Hombre, estopa, seguro. Sí, estopa, sí, estopa, sí. Claro, Ozuna. Ozuna lo hace fatal. Bueno, mira, lleva muchos años y seguramente es el máximo caché de la... ¿Creéis que le ha pedido a Ibai? Esto ni de coña, yo creo. Puede ser, ¿eh? ¿Por qué no? No, porque esto será por la actuación, pero la verdad, seguro que ha pedido mucha pastuca. ¿Tú crees que no va gratis? No, hombre, no. No, 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 no. Por lo que sea por admiración hacia lo de Ibai. No, 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 no. Por admiración que tiene entre los huevos, ¿no? En la piel rugosa de entre los huevos, ¿no? Esa es la afirmación. No, no, ni de puta. No, ya sé bien, oye, tenés que cobrar por lo que haces, evidentemente, claro que sí. Vítalo, ¿no? ¿A quién? A Quevedo. No es... A ver... Sí, conmigo, aquí al lado. ¿Sabes? Luego, mira, es que tengo una cosa... Tú tienes que trabajar un poco también, tío. No pones ni caso mal. Hoy tienes un plan fantasmal, porque luego te lo pongo aquí, y si no le dices... Que me encanta la canción. Cantante, artista, artista y performancer. Poco pides. Sí, poco pides en esas actuaciones. Sería increíble. Un día te tengo que traer tus grandes críticas aquí. Ya, tío. Una que se quite los ojos. Yo el otro día, cuando salió lo de toda la movida del tarada, con lo de los ojos, y al día sin de meterse al Black Alien, digo, ya está, hostia. Digo, ¿ahora yo cómo justifico esto para...? Para mí son casos muy diferentes, ¿eh? Sí, son muy diferentes. Muy diferentes.